Claro, este, como cada año y ya que cumplimos 25 años, este, estando aquí en Reynosa del Centro de Rectación Despertar, ¿verdad? A lo largo de todo este tiempo, pues ya se ha vuelto una tradición el de, pues cada año hacer esta tradicional rosca de reyes. ¿En diferentes puntos de Reynosa se ubican para su venta? Ah, sí vamos a estar por ahí en algunas avenidas, este, en la Plaza de la Juárez, aquí en, en frente de la casa, si vamos a estar ofreciéndola también. Ahorita no tenemos todavía bien, este, los puntos en las avenidas, pero, este, por el momento, pues aquí en la casa y, este, en la Plaza de allá de la Juárez y vamos a estar en Río Bravo también. Con estadísticas de años anteriores, ¿cuál es el número de rostas que ustedes realizan? Ah, pues la misma, la misma, a lo mejor aumentamos un poquito la, la mediana, porque a veces la gente gusta un poco más chicas y las reales están, están muy grandes, ¿sabes? Sí. ¿Cuántas roscas realizan aproximadamente? Este, en, unas mil quinienta roscas, sí. ¿Qué le dirías a la ciudadanía? Ah, pues que nos ayuden, que nos ayuden a seguir ayudando a, a las personas que lo necesitan, porque, pues esta actividad es una actividad, este, pues que nos ayuda en mucho, ¿verdad? Al iniciar el año, pues sí, y que podamos arrancar, ¿verdad? Este, dando el servicio a todo aquel que lo necesita a través, pues de este ingreso, del apoyo, que, que la ciudadanía tiene con nosotros, que las personas pasen, adquieran su rosca de reyes, se lleven su rosca y, pues, de la misma manera, pues ayuden, o ayudan, pues, a salvar una vida más de las drogas, pues ya que el servicio, hasta el día de hoy, pues es gratuito, no se cobra absolutamente nada, ¿verdad? Este, la persona llega, se le ofrece la ayuda, ¿verdad? Este, y, pues, es totalmente gratuito. Y todo esto, pues, gracias al apoyo, ¿verdad? Como ahorita, pues, esta actividad, desde la rosca de reyes, y que, pues, la verdad, este, se ha vuelto una tradición y sí hay mucha gente que la busca, porque, pues, sí, nos quedan muy ricas. ¿Los precios son accesibles? Este, mira, ahorita en el precio, sí, a lo mejor aumentó poquito, ¿verdad? La grande la tenemos en 250, que incluso nosotros somos los que la damos casi más barata que en algunas otras partes, porque, sí, la verdad, este, están algo caritas, pero nosotros la tenemos en 250, la grande, que es para alrededor de, yo creo, unas 15 personas, ¿verdad? Y la mediana la vamos a tener en 180.